hola amigos nuevamente día 2 vamos en busca de guineas y aguasas y patos salvajes y a veces también salen lo que es carrajo es un día lluvioso estamos justamente en la entrada vamos a ir a ver una vuelta rápida lo que hay es que tenemos que completar este contenido a ustedes sea como sea así es que un pulgar arriba marquen la campanita y regálenme siempre un grandioso live estamos entrando ya casi estamos saliendo de donde hay casas es lo que mata hey manuel falta poco el poco contacto que hay con la persona para acá está lluvioso así que no voy a entrar muy profundo hoy voy solo aparte eso no es recomendable que es lo que es no es recomendable de hecho no sabemos si vamos a tener suerte que es lo que es día dos ya que el día uno no tuvimos suerte parece que la hora la hora donde donde concurrimos hay una hora que son difícil de conseguir hay una hora super difícil me dicen algunos de los colegas cazadores que la mejor hora es de seis a siete y media de la mañana que es una hora donde ellos suelen estar pues buscando comida y están y están fácil de ubicar pero la hora caliente que fue el día uno que nos tocó una hora caliente siempre están en los broques donde hay menos sol y se están enfriando si tapándose un poquito del sol ok ya casi estamos llegando llevo el rifle en las manos es casero llevo ahora ya porque es más rápido y aparte no quiero llamar mucho la atención ya que ando en el motor bueno ustedes sabrán por qué se lo digo hay mucha agua aquí en el camino aquí hay un pozo y suelen haber a veces patos de lo que dicen patos florida y suelen y suelen y suelen los no no Ahora voy, ahora voy nada. mucha agua mi gente en estos días aquí en mi país tenemos más de 15 15 20 días con lluvia y lluvia interrumpida lluvia los ríos están super saludables super crecidos veo muchos caños llevan agua caños por lo mayor siempre mayormente siempre son 6 ya de esta zona de aquí para allá ya hay que ir bien activos ya que de aquí para allá comienzan a puede aparecer en cualquier en cualquier bloquecito cualquier algo puede aparecer en cualquier guinea o patos de aguasas me voy a ver si aquí hay patos y qué es lo que no vamos a hacer la ruta completa mi gente sin embargo si vamos a tratar de lograrle algo vamos a tratar de lograrle algo y no se ve nada déjenme cargar voy a cargar el rifle antes de que me vaya y se presente algún tiro o algo ok, ya estoy viendo si allá, no sé si la cámara pueden ver, allá se tiró un pato ahora, pero está un poco lejos veanlo allá, me están volando ok, no sé si se pudo ver ahí en la grabación pero ok, vamos a armar el rifle recuerden que tengo el rifle que hacer bueno, allá veanlo, allá están volando los patos allá volaron dos están como en en forma de apareamiento son importantes son varios también le podemos hacer un tiro lo que ustedes dicen déjenme cargar esto bueno, prácticamente el día de hoy es para dar una vuelta nadie sabe porque como andamos yo estoy viendo muchos patos volándose no sé si lo estoy grabando bien bueno, bueno creo que el arroz también está un poquito alto puede ser que sea un poquito difícil y de bueno ok, ya estamos cargados vamos a seguir entramos ahorita aquí en esta zona pero vamos a venir de allá para acá enseñarle una ruta corta hoy sí, vamos a enseñarle una ruta corta déjenme ir echando un vistazo wow, está muy alto la hierba está muy alta no se pueden ver vamos a revisar esos caños que pasan por la es por esa zona por ahí que se tiraron tres patos de los floridos déjenme ver este caño este cañito que ustedes ven ahí allá donde está el árbol ahí se tiraron tres patos puede ser que ahí haya un pocito o algo y ellos se se han tirado ahí pero como andamos solo no tenemos una persona ni están los perros para para que lo busquen en caso de que de que queden heridos y salgan corriendo ustedes saben que así es la cañita herida vamos a evadir sin embargo vamos a seguir ubicando la zona ah ok ya estoy viendo déjenme tirar vean 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 déjame ver si lo puedo hacer volar vean 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 pudieron evaluarlo el tiro quedó cerca así wow le dio por la colita le dio bueno pero está un poquito lejos vamos a volver a cargar tengo el motor encendido y vamos a ver si podemos encontrar mejor ángulo y mejores presas ok ok allá puedo ver allá un carrabo enorme volando también esa también es una de nuestras presas este carrabo vamos a poner la munición ok no quería caer no quería bajar bien esa puede ser que de problema salir ahorita el tiro puede ser que salga desviado ok estamos solos para entrar ahí a esa zona y comenzar a caerle atrás esos patos seguimos entonces bueno mi gente no olviden suscribirse dame like compartir pues aunque a mi me encanta esta aventura la comparto con ustedes lo menos que le puedo pedir que me apoyen vean ahí ahí en la antena vean déjame ponerme de frente vean como están esos judíos ahí en esa antena vean los están volando lo vieron ok esos son judíos seguimos bueno encima de mi están los judíos vamos a ver este tipo de cinturón que hay que puedo ver bueno no se ve nada lo que estoy viendo allá sí allá a lo lejos allá a lo lejos estoy viendo algo así marrón grande lo que no sé si es yaguasa o no sé lo que pero es grande bien grande sí pero hoy no vamos a entrar a esa zona vamos a seguir vamos a ver este caño si tiene un patito vean 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 donde llegó vean 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 donde va aterrizar en qué zona va aterrizar no sé si se puede ver la grabación pero ok vean allá donde va en la zona parece que va a donde está ok allá aterrizó donde está el pozo para esa zona vamos a venir en nuestro día 3 mi gente así es que manténganse suscritos mantengan la campanita marcada para que no se pierdan esa actualización wow allá veo un carraba a lo lejos también vean ahí delante hay tres tortolas pero ustedes saben que la tortola no está en nuestra lista de casería vean ahí donde están volando y aquello qué será vamos a ver parece un perro un chupacabra ok vamos a acercarnos a ver veanlo allá en el medio del camino déjame ir viendo este este cañito ok ya veo un perro parece un perro si ya ve más cerca ah vean mi gente un carraba allá vamos a hacer un tiro está lejos pero le comparto por lo menos la experiencia dos carraba veanlo ahí acaba de llegar uno están un poquito lejos sí pero lo vamos a hacer el tiro vamos a ver está bueno ya voló uno o se va a acercar vamos a ver vamos a tirarle que queda ahí wow vieron vieron donde le pasó eso ahora la pregunta es si yo lo hubiese dado ustedes creen que yo lo voy a buscar pues posiblemente para completar el contenido sí pero es un poco riesgoso solo dejar el motor aquí y para esa zona no sé si muchos me entienden pero estoy viendo mucho mucho habitamiento de Carrado y ya allá entonces hay que venir nuestro día 3 acompañado de nuevos compañeros y andar esa zona que veo mucho habitamiento de Carrado bueno el perro lo vemos que se le volvió véanlo allá vamos a volver a cargar el rifle bueno estoy viendo más patos volando hay muchos patitos muchos patos muchos patos son los patos wow que cosa yo solo en esta aventura veanlo allá ahora están ellos volando de dos de tres y así por el estudio vienen para esta zona déjame ver si se pone en una posición de que lo pueda ver o no allá no me deja ver un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Aparte de que ando solo, andamos con un rifle casero, simplemente para compartirles la aventura y ya que con el otro rifle, con el rifle profesional, no es muy bueno andar en un motor. Bueno, allá puedo ver otro carro, pero está un poco lejos, está demasiado lejos. Está bien puesto, vean, dejemos compartir la imagen. Vean allá, al fondo. Vean allá, no sé si lo pueden ver, allá parado encima de una rumba de tierra. Vean allá. ¿Pueden ver? Allá al fondo, eso que se ve negro, es un carro. Está muy lejos. Y con el otro rifle, pues, sería muy buen, muy buen tiro. Vean allá. ¿Pueden ver? Bueno, yo se lo voy a señalar como quiera aquí, en la edición del video. Allá está. Pero, va un poquito lejos. Vamos a seguir. Pues, vamos a seguir. delante de mí hay más tótola volando pero te saben que eso no está en nuestra lista la famosa galsa blanca alza real ok vamos a hacer este tirito pero bueno ok lo que voy a hacer es vean mi gente aquí aquí estoy viendo ah bueno ya voló vean dónde volaron voló el carro y voló la garza real pero la garza no le tiramos simple y llanamente le iba a tirar el carro pero lo iba a analizar no sé si también nada más lo iba a hacer volar porque yo no lo iba a buscar ahí donde está ese ese pantano no sé otra cosa que hay que evaluar si lo que tú le vas a tirar tú lo vas a matar por matarlo o para dejarlo botado mientras estamos ahora mismo aquí en el canal mayor vamos a llegar hasta aquella ramada y le voy a mostrar una grabación de cómo va el canal mayor por esta zona ok miren yo tengo muchos años desde muchachón viniendo a a pescar para esta zona y nunca en lo que yo tengo hubiese visto el canal mayor desbordado así por encima vean mejor desbordándose para para la finca del lado para los caminos allá más para abajo veo que está desbordado en el río río piedra bueno vean vamos a ponerle a darle una toma más cerca lo que ok mi gente vean cómo está el canal mayor ve vean hasta el tope vean rebosado mejor desbordándose para los laterales bueno pero vamos a completar la aventura ok seguimos ya por lo menos y esto es una ruta corta para la que nosotros hacemos un día normal de casa como ando solo quise grabar este pequeño contenido por lo menos no se están en casita y están cómodos comiendo palomitas y pueden conocer o disfrutar de esta zona y los que la conocen pues también pueden ver vamos a llegar hasta aquí vamos a ver encontramos alguna presa fácil déjame irme al lado del caño ya que esta finca de este lado tiene el ajo muy alto en caso de que haya niña y aguaza pues estaría sería muy difícil verlo déjame ver a esta que está un poco más corta veo un caballo me está mirando como quien dice y esta es la boca y esta es la boca el doctor suramel lateral ok vean ah bueno ya volaron este es por tranco mi gente Cuidado que está rica la soga y me la atravieso en el camino Vamos a parar a ver si puedo ver Alguna presa fácil Esta la empezaron a cortar Pero no veo nada Cuando la finca la están cortando así Y en una hora de suerte Una mejor hora Uno puede encontrar la esquina Vamos, vamos, muévete No puedo encontrar la guinea picando ahí en el afro Así cuando está cortado Pero bueno Vamos a llegar hasta allí A ver si encontramos algo Por lo menos para completar el contenido Si no, pues ya sabemos que zona vamos a frecuentar En nuestro día 3 mi gente Procuren estar suscritos Vamos a venir con los demás compañeros Y nada Esperemos poder tener más suerte Y mejores ángulos de tiro Porque de eso se trata Y que el clima nos ayude A ver si lluvia cuando Es una basura En cuanto por tranco No vemos nada Ok, lo indicamos Y... No vemos nada déjenme dejar el motor aquí y vamos a compartirle una vista aquí ningún problema dejaremos prendido por si acaso vean mi gente donde se ven esos mato rales por ahí que es río piedra donde se ven esas esa hierba de guinea esa zona cuando esa cuando esa finca están cortada que están cortada bajita está lleno de guinea pato florida y yaguasa mi gente entonces esa zona la vamos a explorar en uno de nuestros días de escasa con los compañeros y estamos esperando que nuestro perro por lo menos tenga un poco más de edad porque que teníamos lamentablemente no está con nosotros ok vamos a entrar aquí para enseñar esta hermosa vista esta rama que ustedes ven aquí la hacen mayormente los dueños de finca para que para el descanso de los animales de los obreros de los obreros no voy a entrar porque propiedad privada pero vean qué belleza debajo de esa mata hay 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 un clima fresco es una hermosa finca vean es una hermosa finca y es un excelente ambiente mi gente sin embargo hasta este punto les voy a dejar este vídeo ya ustedes saben manténgase suscritos compartan y para nuestra aventura día 3 vamos ya de lleno con real cacería mi gente así es que bye bye bye